No he podido dormir, ya varias noches llevo Sí, poco seré el infeliz Al menos eso piensas de mí Que no sirvo y no soy bueno Pero no es así Eres el error que cometí Y lo volvería a repetir Y aquí voy de nuevo Chica, tú me encantas Tú tienes un no sé qué Cómo olvidar a maica Cómo olvidar tu piel Chica, tú me encantas Tú tienes un no sé qué Cómo olvidar a maica Cómo olvidar tu piel Emergencia, ayuda, necesito apoyo Hace calor, ma, y vámonos pa'l agua Recuerdo mucho que después del delicioso Fumamos un porro pa' escucho una banda raza Y como sé que caeré en tu juego Tus labios queman como fuego Tus huellas te gastan en mi piel Tu sonrisa, me grisas Me llevas como parapente Pues te estoy pensando bastante Siento que eres mi componente Just rock it up, ma Chica, tú me encantas Tú tienes un no sé qué Cómo olvidar a maica Cómo olvidar tu piel Chica, tú me encantas Tú tienes un no sé qué Cómo olvidar a maica Cómo olvidar tu piel Acostumbrado a tu sabor No quiero el de otra persona No soy santo, pero mis ganas Solo a ti reaccionan Cómo lo hago contigo Con nadie más me funciona Tu pensamiento me sigue Aunque recuerde mi alcohada Tú contra mí como el mar Contra la arena Me deseas como tú a mí Nadie me llena A mí contigo creo que nadie me frena De repetirlo las ganas me condenan Dije que es solo una noche Pero quiero repetir También quieres este inútil Aunque no me quieras decir Amaneciste conmigo Y no te querías despedir Vamos a vernos de nuevo Chica, tú me encantas Tú tienes un no sé qué Cómo olvidar a maica Cómo olvidar tu piel Chica, tú me encantas Tú tienes un no sé qué Cómo olvidar a maica Cómo olvidar tu piel Yeah, bro Mano, tú dices Yo voy a tu dices Oh, oh, oh Yeah, bro Si, poco seré el infeliz Al menos eso piensas de mí Que no sirvo y no soy bueno Pero no es así Eres el error que cometí Y lo volvería a repetir Y aquí voy de nuevo Chica, tú me encantas Tú tienes no sé qué Cómo olvidar a maica Cómo olvidar tu piel Chica, tú me encantas Tú tienes no sé qué Cómo olvidar a maica Cómo olvidar tu piel Emergencia ayuda, necesito apoyo Hace calor, ma, y vámonos pa'l agua Recuerdo mucho que después te es delicioso Fumame un porra pa' escucho una banda raza Y como sé que caeré en tu juego Tus labios queman como fuego Tus huellas te gastan en mi piel Tu sonrisa me eriza Te llevas como parapente Pues te estoy pensando bastante Siento que eres mi componente Chica, tú me encantas Chica, tú me encantas Tú tienes no sé qué Cómo olvidar a maica Cómo olvidar tu piel Chica, tú me encantas Tú tienes no sé qué Cómo olvidar a maica Cómo olvidar tu piel Acostumbrado a tu sabor No quiero el de otra persona No soy santo Pero mis ganas solo a ti reaccionan Cómo lo hago contigo Con nadie más me funciona Tus pensamientos me siguen Aunque recuérdeme al coa Tú contra mí Como el mar Contra la arena Me deseas como tú A mí nadie me llena A mí contigo creo que nadie me frena De repetirlo las ganas me condenan Dije que es solo una noche Pero quiero repetir También quieres este noto Aunque no me quieras decir Amaneciste conmigo Y no te querías despedir Vamos a vernos de nuevo Chica, tú me encantas Tú tienes no sé qué Cómo olvidar a maica Cómo olvidar tu piel Chica, tú me encantas Tú tienes no sé qué Cómo olvidar a maica Cómo olvidar tu piel Yeah, yeah, yeah Yeah, bro Man, no es tu decisión Man, no es tu decisión He podido dormir ya varias noches Llevo Sí Poco ser el infeliz Al menos eso piensas de mí Que no sirvo y no soy bueno Pero no es así Eres el error que cometí Y lo volvería a repetir Y aquí voy de nuevo Chica, tú me encantas Tú tienes no sé qué Cómo olvidar a maica Cómo olvidar tu piel Chica, tú me encantas Tú tienes no sé qué Cómo olvidar a maica Cómo olvidar tu piel Emergencia, ayuda, necesito apoyo Hace calor, ma, y vámonos pa'l agua Recuerdo mucho que después del delincito ¡Muy bien! Chica, tú me encantan Chica, tú me encantan Chica, tú me encantan Chica yong Chica, tú me encantan Món Albert Chica, tú me encantan crises Chica, tú mío ¡Suscríbete al canal! Tu sonrisa me eriza Te llevas como parapente Pues te estoy pensando bastante Siento que eres mi componente Yo pa' aquí te amo Chica, tú me encantas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!